Este año hicimos todo lo posible por estar cerca y que continúe la música. Buscamos nuevos medios para brindar a la ciudadanía contenidos artísticos. ¡Gracias por ver el video! Porque traer a un escenario el sueño de todos y hacerlo realidad no es poca cosa. Me parece que esta vez la filarmónica ha dado un paso más grande aún porque ha traído el pueblo arriba del escenario. Y te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por acompañarnos y seguimos juntos en el 2021.